En Sonzón se realizó un Consejo de Seguridad Interdepartamental entre Antioquia y Caldas, esto con el fin de dar la solución a los problemas de orden público que se presentan entre los municipios limítrofes. En el Consejo de Seguridad estuvieron presentes los secretarios de Seguridad de Caldas, Jorge Ruiz, y el de Antioquia, Osvaldo Zapata, además de varios alcaldes de la región. Por Antioquia estuvo el municipio de Sonzón, de Argelia, de Abejorral, de Nariño, Antioquia. Por el departamento de Caldas estuvieron los municipios de Pensilvania, de Samaná, de Aguadas, y en la reunión que acabamos de desarrollar tuvimos participación las autoridades policías, militares y administrativas de los dos departamentos. Tuvimos acá a los comandantes de los dos batallones de influencia de esta zona limítrofe, al comandante del departamento de policía de Caldas, a las autoridades respectivas de los dos departamentos, y lo que buscamos fue básicamente abordar una problemática que es común y que involucra a los dos departamentos. Estuvimos mirando la situación que se presenta en ese cañón del río Samaná, mirando las dificultades que están generando algunos actores ilegales de la zona, con el tema de las economías ilegales, todo el tema asociado a microtráfico, a minería ilegal, a procesos extorsivos que también se vienen generando desde esta región, con el objetivo de articular una acción conjunta que permita remediar este tema. Para el secretario de Seguridad de Antioquia, el homicidio, la venta de estupefacientes, la extorsión y otros delitos son comunes entre los municipios limítrofes de los dos departamentos. Hemos adoptado en primer lugar la decisión de seguir impulsando el trabajo de persecución penal del delito en contra de los principales dinamizadores del homicidio, del tráfico local de estupefacientes, del terrorismo desde las gobernaciones de Caldas y de Antioquia, pues un incremento en la recompensa que inicialmente se había comunicado de hasta 20 millones de pesos contra alias Camilo y alias Chatarra, ahora se ofrece hasta 40 millones de pesos para quien ofrezca información que permita la ubicación y captura de alias Camilo y lo propio contra alias Chatarra. Continúa la actividad operativa para dar con el paradero y captura de los responsables de las principales afectaciones a la vida, a la integridad y a la tranquilidad de este territorio. En segundo lugar, se ha destacado una actividad adicional de control sobre corredores de movilidad principales. Ambos departamentos son territorios económicamente muy activos, tienen poros que los conectan por vía terrestre en diferentes municipios con el fin de facilitar la actividad económica y sabemos que los criminales también procuran utilizar estas vías como corredores con fines delictivos para el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas y en cualquier caso para moverse en este territorio, pero asimismo actividades preventivas anti-extorsión. Reconocemos que esta ha sido una de las modalidades que desafortunadamente pues han venido teniendo un mayor nivel de intensidad criminal en algunos de estos municipios y en relación con ello los gaulas militar y policial van a estar articulando esfuerzos para llevar un mensaje muy importante a las comunidades y es que en buena medida la efectividad del gaula con niveles superiores al 90% de efectividad en su lucha contra el flagelo de la extorsión es cada vez más posible gracias a la información, gracias a las denuncias que brinden las comunidades. finalmente es muy importante también anotar que se profundizarán las labores de digamos comunicación en cuanto a inteligencia y policía judicial a través de unas burbujas de investigación y de inteligencia para seguir conteniendo de manera cada vez más contundente el delito en esta zona limítrofe sin ningún reparo ni distinción de jurisdicciones, cada uno haciéndolo de su competencia que es logrando ser cada vez más efectivos contra la criminalidad. Se espera que con estos anuncios conjuntos entre Antioquia y Caldas la extorsión y los homicidios que se vienen presentando en la región efectivamente se reduzcan o desaparezcan.